Esa adicción de aquello que tal vez no sabe tu padre, no sabe tu madre, no sabe tu esposa, no sabe tu esposo, pero tu papá sabe y está aquí en esta noche para hacerte libre, para que esas cadenas caigan por tierra, para que aquello que te tiene atado, para que esa influencia satánica de muerte, de depresión, de angustia, de rencor, de odio, hay que traerlo para hacerte libre en esta noche. Habla contigo, diga señora que estoy, hábele libre en mi Dios. Estaba en tu presencia y poderte condenar, necesito estar contigo, necesito ahora. Estaba en tu presencia y poderte condenar, necesito estar contigo, y necesito estar contigo, 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 ¡Ah, sí, Señor! ¡Ven a mi bebé! ¡Ya la vida! ¡Ah, sí, Señor! ¡Ah, sí, Señor! ¡Ah, sí, Señor! ¡Ven a mi bebé! ¡Ven a mi bebé! ¡Es así! ¡No más y más y más! ¡En ti, Señor! ¡Dame en mi bebé! ¡Oh, oh, oh! ¡Dame en mi bebé! ¡Vale! ¡Name en mi bebé! ¡Vale! ¡Necesito más! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! No va a llorar, no va a llorar No me necesito más sentir en ti, Señor No va a llorar, no va a llorar No va a llorar, no va a llorar Esta es tu noche, que eres impuso Y preparo para que seas libre Toma tus mantenencias y viera aquí en el altar Viera toda la presencia de Dios Y diré a Dios, yo quiero la inversión de esta noche a ser pecado A eso que me ata, a eso que no me deja Que sea que no me deja avanzar Que no me deja avanzar la audiencia de Dios Esta es tu noche, esta es tu noche Esta es tu noche para que seas libre Para que no me diga, no me diga, no me diga Seguro estoy, que todos seis días En tus manos están, poniendo tu prefecto En tus manos están, poniendo tu amor Vivaste con tu llamado, que aportaste y hablaste firmado, que no sé como tú, que escucha mi oración. ¡Gracias por ver el video! 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 el señor para la luz al final al final al final al final comienza todo el día diciendo gloria al salto de los al salto de los al salto de los i y y y y ed i y i y El poder prisero ahora, el poder prisero ahora ¡Sabe la casa! ¡Sabe la mente! ¡Fuera de olora! ¡Fuera de olora! ¡Fuera de olora! ¡Ay, por la sangre de Cristo! ¡Fuera! 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 ¡Manifiesto que se va a ver! ¡Viva todo lo que se va a ver! ¡Sabe la casa, mi amigo! ¡Todo trabajo hecho en la casa! ¡Todo trabajo hecho en el palco de la vaina! ¡Todo trabajo hecho en el palco de la vaina! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de olora! ¡Fuera de olora! ¡Ese es el nombre de Jesús! ¡Está en el nombre de Jesús! ¡Todo trabajo en el brujo, en el hechicero, en un palmo de aquí! ¡Manda ahora! ¡Cabe por tierra, ¡cabe por tierra! ¡Cabe por tierra, ahora! ¡In el nombre de Jesús! El Espíritu de Susilios, el Espíritu de Espátanos, el Espíritu de la Nación ahora. ¡Fuera, fuera, 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 fuera ahora! ¡Es por el nombre de Jesús! ¡Es por el nombre de Jesús! ¡Eres por el nombre de la un chojí, salen de fuertes, salen de peritos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Suelta esa vida, suelta esa vida, suelta esa vida, suelta esa vida! Espíritu de muerte, espíritu de depresión que atacan los corazones de la muerte Toda la fuerza de la vida que aquí necesite ahora Es pieza de libertad de Salahona Salahona, Salahona, Salahona Eso es el nombre de Jesús Joder de la alta, Joder de la alta Vaya descendiendo con poder y gloria Ahora es el nombre de Jesús Suelta esa vida, suelta esa vida Suelta esa vida, suelta esa vida Me pongo una fría, mordicación Me gustan y ahora Diga mi mamá y Salahona Suelta esa vida Suelta esa vida Suelta esa vida Espíritu de la política Suelta la familia Suelta la familia Aquí la familia Ahí está el caballo Ahí está el caballo Más ¿Qué más? Suelta Suelta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Fue 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 Buen oro! ¡Adiós! ¡Sala ahora! Primero de muerte, el primero de una máquina. Todo el plato del curandero de la hora, el padre de la madre ahora. ¡Cae por ti ahora! ¡Cae por ti ahora! ¡Cae por ti ahora! ¡Primero de muerte! ¡Sala ahora! ¡Fuera de la fuerza! ¡Adiós! ¡Toma a los viciados mujeres, amigo ahora! ¡Tu qué quieres matar a las mujeres ni nada más mujeres! ¡El enuelta del cuant got 10 ahora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Todo demonio oculto Todo siente peores ¡Se da ahora! ¡Te vas a oler el nombre de Jesús! ¡Te vas a oler el nombre de Jesús! ¡Fuera! 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 ¡Suelta el tomón! ¡Salta la casa, diablo! ¡Salta la familia ahora! ¡Suelta los matrimonios! ¡Salta los hijos! ¡Salta la generación, diablo! ¡Ahora! ¡Salta la maldición que le va a sanar! ¡Salta la demonio de iniquidad! ¡Salta la maldición de la primera, segunda, tercera y cuarta generación ahora! ¡Fuera! ¡Caed por tierra! ¡Caed por tierra! ¡Caed por tierra ahora! ¡Caed por tierra ahora! ¡Caed por tierra ahora! ¡Caed por tierra ahora! ¡O que no digan, que no digan, que no digan! ¡Caed por tierra ahora! ¡Caed por tierra! ¡Caed por tierra! ¡Caed por tierra ahora! ¡Caed por tierra! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!